Música Y malísimo por eso está muerto Música Los errores fueron todos porque digo se murió y se murió pobrecito que se estaba hinchando se hinchaba, se hinchaba, se hinchaba y explotó Una cosa es la responsabilidad moral y otra cosa es la responsabilidad jurídica La responsabilidad jurídica ya está claro, esta es una causa que los médicos ya están identificados Música 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 Música